muchas cosas que ver entonces no solamente eso pero bueno vamos a ir al siguiente juego donde vamos a estar observando quizás la venganza o el cierre de esta primera ronda por parte de Bairrada pero bueno vamos a ver que dice Wiggen al respecto así es y aquí tenemos en la esquina superior derecha usando el color rojo tenemos al Protoss que pues ya perdió la primera pero lo más seguro es que se sienta motivado para llevarse la segunda tenemos a Bairrada perdón los barcodes me confunden el lado inferior izquierdo del mapa este mapa es Overgrowth o Jarasca el ganador del juego anterior Zerg Player es Bairrada este si es el de verdad no como el otro pero bueno un mapa en realidad no tan grande como el anterior y no es tan fácil defender porque si te das cuenta o sea la pequeña rampa está muy muy bien para hacer las defensas de la principal pero al mismo tiempo hay demasiado espacio abierto en la principal como para aventar muchos drops y es muy difícil de defender eso si no tienes el creep spread aparte de que pues no es muy fácil defender la natural porque es un espacio muy abierto el que tienes que defender y se puede complicar mucho tendrías que aventar unos 5 o 6 Spinecrawlers vaya si de hecho en pues ahora estamos viendo el Forge lo más seguro es que va a ser un Forge Expand no creo que vayamos a ver un Cannon Rush no, va a ser un Forge Expand más seguro y bueno este mapa como tu lo mencionas Beef Chip es un mapa pequeño de cierta forma le da un poco de ventaja a Bairrada porque su creep spread va a ser un poco más sencilla que en un mapa tan grande como en el juego pasado y bueno ahorita no vemos tantas expansiones tan rápidas por parte de Bairrada ya veo que hay una Forge sabe que no va a poder hacer tanto daño ahorita si no se tarda un poco y bueno en el juego pasado Bairrada tenía toda la ventaja de los upgrades algo que este Winniem no pudo alcanzar muchas de sus sondas fueron destruidas en esos ataques con estos X que se metieron hasta la cocina de Winniem y pues veamos yo creo que ahorita va a jugar más un poco más de ventaja ahí estoy ya terminando lo que es la Wall-Off la barrera común Protoss barreros comunes de Protossi creo que es el nombre científico para esto mientras tanto Bairrada tomando la tercera y Winniem aventándole un pilón ahí en su línea de minerales a la vista de todos a la vista de todo el enjambre nada más diciéndole no quiero que tomes esta tercera tratando de hacer que le ponga un poquito más de presión creo que es porque Winniem sabe que está propenso a un Bailing Boss o algo por el estilo si pero mira de hecho Bairrada no puede ver ese pilón o sea hay un pilón en su tercera hay un cañón construyéndose pero Bairrada no lo puede ver no tiene visión para nada de ese no no lo puede ver recién lo vio con el P.C. apenas lo está y es un poco tarde el primer cañón está a punto de terminarse ese P.C. solo va a intentar escapar poco a poco pero con ese cañón ya terminado ya no va a poder hacer nada la reina se acerca a ver si va a tratar de cancelar esta hatchery no no la va a cancelar o se va a terminar la hatchery completamente va a tratar de defender esto pero pues la reina no tiene energía no tiene otras reinas para aventar más transfusiones tiene que inyectar esta hatchery a ver si le da tiempo de terminar unas larvecillas por ahí para poder pues producir y que no sea completamente un un descenso hacia lo que es la la pérdida de este juego pero ya está terminando el tercer cañón tiene que cancelar ese pilón tiene que cancelar también el otro cañón se da cuenta de que ya es inútil aventar el otro cañón y pues si terminó lo que es la transfusión lo que es la inyección perdón pero estas larvas no van a sobrevivir sin embargo ahorita no hay nada que esté protegiendo la entrada de Winning y todos los Zerlings se pierden hasta la casa hasta la cocina entrando esos pequeños Zerlings llevándose probes aquí, probes allá tiene que quitar el focus de las probes y los Zerlings van a entrar hacia la principal va a poder verle hasta los calzones en estos momentos va a ir a la Winning y mientras tanto va a empezar a producir otra hatchery estamos viendo la Stargate que está cayendo aquí en la natural ya la vio va a ir a la lo más seguro y pues a ver cómo va a responder sigue sacando Queen sigue sacando pues lo que es muy muy normal para los jugadores Zer así que un error de Winning que no puso ninguna unidad para evitar la entrada de esos Zerlings los Zerlings no hacen tanto daño pero si son un scout de todo lo que está construyendo Winning lo cual bueno ya vio también el Stargate ya va a empezar a actuar su tercera hatchery ya terminó pero ahorita va un Oracle de salida por parte de Winning y eso sí no creo que ya lo hayas cauteado lo bueno es que tiene un Overlord aquí entonces dependiendo del plan de vuelo de este Oracle tal vez sea posible verlo a ver si lo va a ver quiero checar si lo va a ver o no creo que no lo va a alcanzar a ver no, no lo alcanzo a ver no lo alcanzo a ver y pues se va por el otro lado completamente este Oracle pero pasa completamente por el otro Overlord se salva de un Overlord y pues entra completamente al otro ya lo vio están saliendo los Sport Crawlers en estos momentos la segunda Evolution Chamber la Roach Warren la Zerling Speed mientras tanto la Robotics Facility cayendo y también la Void Ray a punto de salir y pues creo que esto nos vamos a ir un poquito para largo vaya este juego se va un poco para largo el tercer Nexo de Winniem ya también está siendo construido la velocidad de los Zerlings ya está a punto de terminarse así como ataques de misiles uno y pues el Oracle ya está haciendo Scout no está atacando como tal ahí va una Micro Hatch y no, el Oracle decide no atacar no le conviene ver las Sport Crawlers pero pues sí pudo ver todo lo que tiene Bayrada en estos momentos en su base sí Supply 69-74 favoreciendo a nuestro jugador Rojo Protoss y mientras tanto estamos viendo como ya está tratando de tomar una tercera en estos momentos Winniem Bayrada aprovechando esa velocidad en sus Zerlings para verla y pues hacer un poquito de Scouting esa Void Ray se encargó completamente de ese Overlord así que pues ya se entregó también la la Void Ray que va a estar cazando Overlords en estos momentos está saliendo el más uno de ataque para Winniem pero Bayrada también está a punto de tener su más uno para pues sus misiles que afectan a las Roches a los Mutalisc a los Hidraliscos perdón y pues también va a tener la Gleal Reconstitution que es la Roche Speed la velocidad para las Cucarachas a ver cómo nos va a ayudar en este juego fueron 20 Cucarachas las que creó Bayrada en este momento un efecto bastante grande esas reinas matando a ese Oracle ya no va a poder hacer más daño y pues yo creo que ya se está preparando Bayrada para atacar ya tiene su Macro Hatch también lista saliendo el Twilight Council por parte de Winniem hay un observer que vio todo el ejército de Bayrada que ya va en camino están sacando las reinas y todo como pueden ver las reinas no son muy buenas reinas afuera del Crip porque no se mueven nada rápido es como si fuera un caracol montado en una tortuga o algo por el estilo tenemos reinas afuera del Crip pero las Roches son lo suficientemente buenas ya están llegando las Boy Rays señoras y señores no están nada cargadas esas Boy Rays creo que una sí estaba un poco cargada sí un truco que usaban antes los jugadores es cargar las Boy Rays en las rocas destruibles antes de hacer el engagement porque las Boy Rays completamente cargadas son increíblemente fuertes pero ya está saliendo también el primer coloso ya está saliendo también la Extended Thermal Lands y están saliendo siete gateways ahí está el engagement con un coloso perdón creí que era el primer el que estaba a punto de salir pero ya hay uno y pues mejor se va a ir contra la tercera increíble cantidad de Roches yéndose contra la tercera ahí está el Foton Overchar incluyendo pues las Boy Rays incluyendo también esos dos tres cañones que están defendiendo así que va a poder quitarse de encima esta pues enjambre al menos algún segundo o dos mientras tanto está tratando de sacar a sus dos colosos de ahí todavía la parte de atrás los colosos los colosos se inventan hasta el daño sí es muy muy difícil quitarse de encima esto ya tiene más uno en estos momentos Bayrada para sus unidades los colosos tratando de atacar a las reinas no es tan efectivo como atacar a otras unidades una de las reinas muere pero esas transfusiones dejan a las demás completamente vivas atacando a estos dos colosos uno a punto de caer esto puede ser mortal no está cuidando a sus reinas no está atacando a los colosos no hay más force no hay más energía para Guardian Shields y nada por el estilo recién está pensando atacar Bayrada no va a ser suficiente se va a poder ir de ahí Winiam al costo de su tercera pero de todos modos salvó a casi todo su ejército al final esos colosos van a terminar cayendo gracias al surrán de esos pequeños airlings y los roches siguen haciendo su trabajo destruyendo y bienvenida Winiam el well played chau